La Villa Dos Santos se encuentra en el centro de Arrayalda Huda y ofrece conexión wifi gratuita, piscina al aire libre y desayuno bufe diario. La playa Mucuje está a solo 600 metros y hay restaurantes y bares a 400 metros del establecimiento. Todas las habitaciones de la Villa Dos Santos cuentan con patio y aire acondicionado. Además, están decoradas con mucho gusto y disponen de televisión de Apple, minibar y baño privado. Todas las mañanas se sirve un desayuno bufe en la sala de desayunos, que incluye fruta fresca variada, panes y embutidos y una selección de bebidas frías y calientes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.